¿Qué tal si hubiera sido una de ellas, la víctima? Eres un hombre sano. Tienes brazos y piernas para trabajar. Además, eres policía. Y mal que bien, algo debes ganar. Es muy fácil hablar mierda en la televisión de los delincuentes. Porque nada más hablan de los delincuentes ratas. Hablan de los delincuentes de cuello blanco, de los grandes, de los de saco y corbata. Ahí sí no, ¿verdad? Y me recuerda, yéndome atrás, aquel proyecto de Adiós que me perdones. Qué claro. Que fue tu primera aventura para televisión. Con la diferencia de que aquello fue una... No tenía anuncio. Acuérdate que fue libre de anuncio porque no se escribió para que tuviera anuncio. Pero más que eso, fue una película donde yo temía que me la rechazaran en los cines por su contenido. Y la promoción era, tienen que ver esta película antes de votar por Danilo. ¿Entiendes? Muy fuerte. Fue directa. O sea que habría que ver lo que pasa. Entonces, y para que la pobreza... Yo decía, por ejemplo, yo necesito que la pobreza vea esta película. Por eso la pongo a nivel comercial. Y agradeceré siempre a Domingo y Ángel que decidieron ponerla sin comerciales. Ahora, esta que vamos a hacer ahora no. Ya esta es un concepto con guiones escritos especialmente para televisión que tienen una estructura diferente para televisión. Abre la puerta, Sofía. No quiero, déjame sola. Es un tema un poco de... ¿Tú le echaste sal a la azucarera? Sí. Me sé la con mi mamá, con mis amigas, con quien sea que ella crea que me pueda separar de ella. ¿Podríamos ser como hermanitas? ¡Esto no va a pasar nunca! Yo quiero ir a los inicios tuyos porque esto está siendo y será muy interesante. Donde tú te conoces, porque tú vienes del teatro, de la actuación, o fue fortuito, cuando RCTV Dominicana asume el Canal 7, Reintel, que vienen los venezolanos, Juan La Mata, El Adiolares, Miguel Ángel, Pedro Belisario y El Adiolares. Estaba Mil Calvidar. Sí, exacto. Tú de pronto empiezas como asistente de producción de ¿Cuánto vale el show? Sí, a mí me lleva... O sea, ¿de cuánto vale el show? A mí me lleva a Radio Caracas Televisión Onyx Vice. Ah, Onyx Vice. Que lo habían elegido para hacer una comedia que se llamaba La Familia Pérez, donde él la dirigía y yo era el protagonista jovenil con esta muchacha lindísima, no me acuerdo cómo se llama ahora, que éramos los que hacíamos ese proyecto, que era como una comedia de media hora, un sitcom semanal. Yo me recuerdo. Entonces, a partir de ese momento, yo logro entrar, yo logro seguir penetrando y me ponen como asistente de producción de la Feria de la Alegría, que incluso me dio la posibilidad... Era con Tania Váez. Me dio la posibilidad de estar y participar de la audición que hizo Tania Váez. Me acuerdo con unos jeans. Ella venía de John Casablanca. Y en ese muchacho, aquella muchacha que si tú te pones a ver a Tania Váez, no era aquella reina de belleza que venía a audicionar. Era una muchacha chiquita, chévere, a medida llenita, pero con un talento espectacular. Y desde que Tania entró, ahí fue un ánimo. Tania Váez es la que iba a dirigir. Es la que iba a hacer. Y estaba compitiendo con Embrone. Y su compañero era Carlos Victoria, el actor en la Feria de la Alegría. Carlos Victoria, claro, peruano. Un gran actor. Un excelente actor. Se desarrolló aquí, en República Dominicana, prácticamente. Bueno, Carlos Victoria era un enigma. Carlos Victoria era alguien que no se sabía las razones. Había muchísimos chismes de cómo Carlos Victoria llega aquí, porque Carlos Victoria llega huyéndole a la represión en Perú en un momento donde... Había muchos chismes de Carlos Victoria. Pero él llega ya construido como actor aquí. De hecho, todos aprendimos de Carlos Victoria. Entonces, como de asistente de producción, tú pasas, por ejemplo, se pegó mucho tu personaje en cuanto vale el show, pero igual hacen, para mí, uno de los mejores programas de todos los tiempos de humor, que fue Tele Relajo. Claro, Tele Relajo. Que era Juan Carlos Pichardo, padre, y tú. Exacto. Pero con él en caso. Claro que sí. Que Richard Dula, que Héctor Sierra, que creo que Raúl Grisanti. Sí, Raúl Grisanti. Estuvo, estaba con los... ¿Cómo tú caes delante de las cámaras, entonces? Bueno... La mochichi también estaba... Bueno, porque acuérdate que Onis Bay me lleva primero para trabajar en esta comedia y yo que veo como que la comedia no está funcionando y como que no está hablando bien, yo trato de meterme en lo que sea que me pueda dejar en el proyecto y me meto como asistente. Entonces, un día, Amilcar Vidal, que también era el productor general de la Feria de la Alegría, me llevaba cuánto vale el show. Yo era asistente de cuánto vale el show. Entonces, cuando están ahí, que hay un jurado que no viene, que no viene y ya tenemos que grabar. Y yo le dije a Amilcar, déjame hacerlo a mí. Porque era en vivo. Exacto. Déjame hacerlo a mí. Y me dice, ok, vete a tu casa y ven para acá y cámbiate. Entonces yo fui, vine en saco y corbata y lo hice. Entonces comencé a funcionar y entonces él me llama y me dice, la próxima semana yo quiero que tú vengas, pero yo quiero que tú vengas con un personaje juvenil. Entonces me habló del personaje juvenil que lo hacía en Caracas, el programa. Y entonces yo le dije, está bien. En Radio Caracas Televisión. En Radio Caracas Televisión. Entonces en ese momento estaban muy de moda los pañuelitos aquellos de colores que simulaban diferentes mensajes y cosas y dependiendo de dónde tú te lo ponías, qué sé yo, entonces yo agarré los pañuelitos, me llené de pañuelitos, me puse una muñequera de pañuelitos, me puse aquí, en fin. Entonces llego allá y lo que creamos fue un personaje que no sabía nada de canciones, nada, que lo único que le interesaba era si las mujeres estaban buenas. Entonces a esa era que yo le daba 20 barros de ahí a ahí. Y entonces después ya los que cantaban, llegaba un momento que yo podía ver que había unos que realmente cantaban y entonces yo allá colaboraba, pero yo generalmente hacía lo que los otros hacían, cuando uno se trataba de una buena hembra. Pero un personaje y te les relajo. Entonces después traen de allá los libretos de la Rochela. Sí, Radio Rochela. De Radio Rochela, traen los libretos, entonces Juan Carlos y yo nos dan estas rumbes libretos. O sea, Juan Carlos fue un hombre siempre muy disciplinado. Yo lo conocí aquí a él en Villa Consuelo y señalo porque estábamos en otro lugar. Estaba con los tenorios. Exactamente, que nos íbamos a formar. Entonces yo, Juan Carlos era un personaje muy recto, muy correcto, un ser humano espectacular. Entonces yo estoy harto de hacer lo mismo que yo en la Rochela, como que no están cuadrando. Entonces en ese momento yo un día le digo a Juan Carlos, vamos a salir de esto, vamos a hacer una vaina de nosotros. Entonces habían pasado. O sea, vamos a romper esta vaina. Ese fue el año que tuvo aquel dorado famoso que era con Elín Pérez. Elín Pérez. Con Elín Pérez. Que Elín Pérez tenía como un peluquín que la gente habló mucho en la peluca de Elín Pérez. Entonces nosotros hicimos el dorado, el huevo dorado y entonces nosotros fabricamos. Ahí citaba Rubén Cordero que fue el que vino con Radio Caracas. Entonces pusimos una gallina grande que cada vez que venía un premio ella se llamaba entonces venía un huevo bajando por un serpentín y se paraba ahí. Entonces lo agarrábamos y entregábamos el huevo dorado. Entonces en una comenzó a simular. Le dieron un jalón al micrófono por lo mismo que pasó en el casal y se le enganchó a Elín Pérez a Elín Pérez de nosotros en la cabeza y le voló la peluca. Entonces aquellos tenían una tensión muy fuerte en el canal porque Darío Lárez dijo que él no le dio gracia nada a lo que pasó. Entonces Joseph Cáceres que lo debo reconocer le dijo no. Joseph Cáceres trabajaba en cuanto vale el choque y estaba muy cercano a los venezolanos. Claro que sí. Entonces cuando Joseph Cáceres se enteró de eso Joseph Cáceres fue allá y esa misma tarde escribió a la tarde siguiente escribió en su columna el éxito que había sido esa situación entonces Eladio Lárez se calma y él fue allá y defendió y le dijo tú no lo encontraste chistoso porque tú eres venezolano y tú no sabes lo que pasó pero para nosotros eso fue chistoso y fue espectacular y yo creo que ellos tienen y a nosotros nos dieron entonces la oportunidad de comenzar a escribir las cosas nuevas y nunca más volvimos a utilizar los guiones de las rochegas. Pero buenísimo que a pesar de todo eso Eladio con el criterio entendiera. Claro, claro. Y Joseph se lo puso claro en ese sentido. Pero buena posición de Joseph Cáceres o sea muy firme porque además yo Joseph trabajaba con los venezolanos Sí, claro que sí. O sea que no era un periodista que estaba afuera y se la jugó ahí. Se la jugó. O sea que excelente. Se la jugó. Y eso que vas a hacer por aquí por color visión de alguna manera enciende la chispa. Yo tengo una memoria y van como del que fue mi madre su vida entera. O sea no. Denis Peña nunca en su vida había leído un guión ni lo había visto. ¿Qué?